¿Cuál va a significar en esta primera etapa una oposición al gobierno del presidente Humala? Esa es la primera consulta. Y la segunda, ¿cuál va a ser la posición, considerando que tienen una posición radical con respecto a la inversión privada? ¿Cuál va a ser su posición con respecto a este tipo de inversión para nuestro país en los próximos años? Buenos días a todos, compañeras, compañeros y a los señores periodistas. El Frente Amplio de Izquierda es un nuevo proyecto político en el Perú. Para ser de esencia política. Somos un partido, somos un movimiento para construir políticas de Estado. Para ganar la conciencia de los excluidos, de los pobres. Y tenemos claramente identificados quiénes son nuestros enemigos en el Perú. En primer lugar, los enemigos en el Perú son los que han corrompido nuestra patria. Son los que han asaltado el Estado. Son aquellos que dictan políticas neoliberales contra los trabajadores, contra el pueblo. Son aquellos que destruyen el medio ambiente. El gobierno de Ollanta Humala se ha puesto de espaldas al pueblo. Y este es un proyecto político para la gran transformación verdadera y auténtica de los trabajadores y del pueblo. Aquí estamos los que no hemos pasado por la salita del CIN. Aquí estamos los que no hemos robado el país. Aquí estamos hombres y mujeres, líderes sociales y políticos, con las manos limpias. Pero que también nunca hemos usado nuestra inteligencia y nuestras organizaciones para destruir a otros. Sino para construir, para organizar, para luchar por los grandes cambios en nuestro país. Ollanta Humala está avisado. O se pone al lado del pueblo o continúa al lado de la derecha de los neoliberales. El 4 de julio estaremos en las calles. Gracias.